Ante la tensa situación que presenta el Sistema Eléctrico Nacional y la necesidad de reducir el consumo de energía en los horarios picos, el Consejo Energético Municipal adoptó varias medidas para disminuir el gasto de corriente eléctrico en el sector estatal. Se han hecho acomodos de carga en las diferentes empresas, se han acomodado horarios de trabajo, donde no se debe elaborar en horario pico. Estos horarios picos corresponden de 11 a 1 de la tarde y de 6 a 10 de la noche. Se han eliminado por completo los sistemas de clima en los centros grabados, donde no deben encenderse en estos horarios. Las computadoras fundamentales y la iluminación de estos centros grabados se han minimizado en la parte residencial, el alumbrado público, se han cambiado lámparas altas consumidoras por lámparas menos consumidoras. Esto es una de las medidas que el municipio ha implementado. En la parte de la agricultura, el bombeo de agua hacia los cultivos, se han evitado que esto se extienda hasta el horario pico. Los centros altos consumidores de energía eléctrica, por poseer sistemas de refrigeración, deben aplicar las medidas orientadas en el horario pico. En las empresas donde exigen refrigeración, como el cárnico, la pesca, se han tomado medidas con estos equipos altos consumidores y se han acomodado a horarios más asequidos, donde no nos afecte directamente en la demanda de estos horarios picos. El estricto cumplimiento de las medidas orientadas para reducir el consumo de energía en el horario pico permitirá disminuir la carga y las afectaciones al sistema eléctrico. En estos momentos se exige la cooperación del sector estatal, en especial de las entidades altas consumidoras de corriente eléctrica. Hortensia Cardellá, en directo.